Siempre está en paz Más silencio en la luna hay Las estrellas se giran Solía pensar que era audaz Y que divertido era amar Ahora las historias se contaron Aunque una no Las estrellas se alinearán Espero veas esta señal Dice estarás bien Y todo va a ir muy bien Si los infiernos colapsarán Y mi final ves tú llegar Tú estarás bien Aún sin mí vas a estar bien El día en que llegaste El sol se apagó Una noche apareció La luz te llevaste contigo Y en tus ojos se vio ¿Cómo podría yo saber Que eclipsas el atardecer? Creí a todas las lunas Conocer y una me diste Las estrellas se alinearán Espero veas esta señal Dice estarás bien Y todo va a ir muy bien Y todo va a ir muy bien Si los infiernos colapsarán Y mi final ves tú llegar Tú estarás bien Aún sin mí vas a estar bien Y cuando el cielo se destruirá Y las trompetas sientan sonar Tú estarás bien Y todo va a ir muy bien Si la creación llega al final En el cielo tú me verás Y cuando acabe Ya tú estarás bien